Desde que nací soy un ciudadano con derechos y visión para respetar los derechos, acciones Somos el futuro, por eso el camino, yo lo determino, yo te invito a rapear y también a soñar A conocer tus derechos para poder expresar, las niñas y los niños somos ciudadanos Por eso venimos atando nuestras manos, grandes ciudadanos, niños y niñas en acción Todos los niños tenemos derecho a una familia, yo quiero mucho a mi familia, los quiero porque me apoyan Yo sé que en la familia debe de haber convivencia, comunicación, vivir en una familia sin violencia Nosotros como somos niños y no tenemos una familia, podríamos llegar a ser discriminados O las personas que en una familia se podrían burlar de ti Como nosotros somos menores de edad no podemos trabajar Así que los papás hacen todo su trabajo para poder tener comida, ropa, agua, electricidad y muchas cosas más La importancia de la familia con nosotros es que por ejemplo necesitamos cariño de nuestros seres queridos Y necesitamos que nos ayuden con cosas básicas como la escuela y esas cosas Y aparte son las personas con las que más contamos con su apoyo Para mi la familia es tu raíz genética Hay niños y niñas que no tienen familia, ya sea porque sus papás no pudieron cuidar de él Y lo llevaron a un centro de adopción, a un orfanato O personas que simplemente tuvieron sus papás un accidente Y pues ya no viven con ellos y viven con alguien más Yo sé que hay niños que no tienen casa, familias, a veces ropa No me gusta eso porque todos los niños en el mundo deben de tener una casa, familia, ropa Todo lo que nosotros tenemos Porque ellos a veces no tienen nada y nosotros sí Yo creo que lo que deberían de hacer cuando no tienen familia o papás o alguien que los cuide Es ir con el DIF o casa cuna que los ayudaría con eso A cumplir con sus necesidades, con lo que necesiten Y a lo mejor pueden encontrar a una nueva familia Si yo no tuviera mi familia me sentiría muy devastado porque para mí es todo Hay diferentes tipos de familias En algunos solo vive la mamá y los hijos El papá y los hijos Lo más común es que estén madre y padre y los hijos O familia adoptiva Que es pues cuando tú vas a un orfanato y adoptas a un niño No es de tu genética pero pues tú decidiste cuidarlo y vivir con él También están las familias igualitarias que son dos hombres o dos mujeres Estos pues no pueden reproducirse entre sí Así que normalmente cuando tienen hijos son adoptivos Mi dibujo es de mi familia Yo, mi hermano y mi hermana Y mi papá y mamá Jugando el fútbol Mi dibujo fue de una señora que hay un lugar donde niños no tienen casa Entonces ella fue a ver si podría adoptar a uno Para que él tuviera una vida digna y sana Mi dibujo fue en un comedor con toda la familia reunida ayudándose Mi dibujo es de una familia haciendo ejercicio junta mientras conviven A mí me gustaría que así fueran todas las familias reunidas Mi dibujo fue de una familia de una mamá soltera cuidando a su hijo Y pues lo que yo quiero demostrar con este dibujo es que cualquier familia es respetada Y cualquier familia es importante Mi dibujo es de una niña con su abuelita Porque hay muchas ocasiones en las que o los padres fallecen O pues por cosas de la vida No están con sus papás Y en muchos casos quedan solo con su abuelita Somos grandes ciudadanos Las niñas y los niños tenemos derecho a tener una familia Tener seguridad y bienestar Nosotros tenemos el derecho a convivir con nuestros padres de igual manera Siempre y cuando esto no nos afecte o violente La familia nos debe dar un ambiente libre de violencia Un bienestar económico y seguridad Con esto niñas y niños podemos crecer en un ambiente sano Que logrará formarnos y darnos estabilidad No podemos vivir separados de nuestra familia La falta de recursos económicos no es motivo suficiente para vivir separados de nuestra familia o familiares En el caso de que los niños y niñas estén a cargo de un tutor No pueden ser separados a menos de que estén en un caso de violencia o abuso Y esto se hará de forma de procesos legales Siempre tomando en cuenta la opinión de los niños y las niñas involucrados Conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez Las niñas y los niños también tienen el derecho de convivir con sus familiares Aunque estos se encuentren privados de la libertad Es decir, en la cárcel Las autoridades buscarán la manera de que los niños y las niñas tengan seguridad Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos Y el respeto hacia cada integrante de la familia Nuestra familia es nuestra guía Ellos nos cuidan, nos respetan y cubren nuestras necesidades Pero también están para orientarnos y ser nuestro ejemplo positivo Las niñas y los niños somos prioridad Yo soy Sofi, soy muy inquieta Me gusta estar con animales Y me la paro en las tareas Para mí mi familia es alguien en el que puedo confiar Con todas las personas con las que puedo tener amor Y sentirme querida Me ayudan en lo que no entiendo Simplemente con la tarea Y muchas más cosas Mi familia es muy grande Mi papá no está conmigo Pero yo no me siento mal Porque no me olvida Es que me atiende muy bien Y él quiere muchas veces que vaya a visitarlo No es la parte de que no esté conmigo Y que yo me sienta mal No, si no es porque estoy un rato con mi mamá Luego ya voy con mi papá o con mi abuelita Pero paso muy bien, convivio con toda mi familia Con mi mamá paso el mayor tiempo Porque pues me recoge y nos vamos para la casa Podemos jugar un rato Y también tengo otro ratito libre para mí Aunque mi familia no vivamos en la misma casa Me siento bien porque no es la misma opción De que me olviden y no me procuren Si no es igual Siento que mis dos familias me quieren mucho Yo me considero una niña feliz Porque aunque no se vean Yo siento el mismo amor por mis dos familias He aprendido de mi familia Que la convivencia que se pelean Son por cosas que pues Son cosas por las que no están bien Y así nos dan una enseñanza Sobre lo que está mal y lo que está bien Si vivimos en una familia con la que pues está mal Nosotros de todas maneras Tenemos que aprender a reaccionar Que son las cosas que sentimos que hacen bien Y que son las malas Y hasta aunque son muy pequeños Dejárselo saber y así pueden pintar mejor Dejá Bye Los niños que están en lugares para adopción a mí se me hace una buena idea Porque si no tienen papás sería bueno que alguien los adoptara Pero si tienen papás y no los tratan bien sería bueno que alguien más de su familia Que tengan una relación más cercana pudieran estar con ellos Pero no dejarlos ya que otras familias lo adoptaran En todas las familias debería de existir el respeto, el amor, la paciencia A mí me gustaría que las niñas y los niños tuvieran una familia en armonía Y que les enseñaran a sus hijos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien Niñas y niños tenemos derecho a tener una familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!